Un grupo de 26 familias del territorio indígena de Salitre en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas formalizó sus bonos de vivienda, paso previo para el traslado de materiales e inicio de las obras constructivas. La actividad tuvo lugar en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. Las viviendas estarán ubicadas en las comunidades de Salitre, El Puente, Cebror, La Fortuna, Yeri, Palmital y San Francisco. La construcción será en terreno otorgado a cada familia por la Asociación del Territorio. Todas las familias viven en situación de extrema necesidad, entre ellas hay 18 jefas de hogar y 38 menores de edad. Las 26 casas serán construidas en madera y sobre pilotes de acuerdo con patrones culturales y las condiciones climáticas de la zona. 23 casas tendrán dos dormitorios y en tres la familia. Recibirán una casa de tres cuartos, esto como parte de las acciones que se están llevando a cabo por tratarse de núcleos numerosos. El financiamiento lo realiza el Banco Hipotecario de la Vivienda, con recursos de bono de vivienda por más de 346 millones de colones con el aporte de FODESAF. Una cooperativa será la responsable fiscalizar el uso de las inversiones y las construcciones que están a cargo de una empresa privada. Eso es parte de los trabajos que se están haciendo como parte de la reactivación económica. Gracias.